Como es de conocimiento, los parlamentarios de la democracia cristiana están estudiando una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y quiero señalar que a algunos diputados socialistas le hemos solicitado a nuestros asesores jurídicos que también se sumen a esta acusación constitucional. De tal manera que nosotros, algunos diputados del Partido Socialista, nos vamos a sumar a esta propuesta de los parlamentarios de la democracia cristiana de hacer esta acusación constitucional porque creemos que el ministro Matus ha faltado gravemente a la probabilidad en el cargo que desarrolla, ya que reiteradamente hemos tomado conocimiento que ha faltado una y otra vez a la verdad. Por lo menos, habemos dos o tres parlamentarios que ya estarían disponibles para sumarnos a esta acusación constitucional, que por cierto, al igual que los juristas de la democracia cristiana, los nuestros están estudiando el nivelo y probablemente formaremos equipos de coordinación para hacer esta presentación en algún momento.